Hola, ¿qué tal? Les traigo la canción de Odio a la distancia de Río Roma Y una gran disculpa a los que me hicieron la petición de esta canción Antes de iniciar el video los invito al grupo de Whatsapp y al grupo de Facebook Y bueno, vamos a comenzar con la introducción En este caso lo voy a hacer más corto, lo voy a hacer con ambas manos Y pues para que vean la sincronización Yo les recomiendo que primero aprendan una mano y después la otra Entonces, básicamente las cosas que vamos a estar usando, les voy a decir rápidamente Va a ser Sol, va a ser Re mayor con bajo en Fa sostenido Mi menor, lo convertimos en mayor Ok, aquí nos pasamos aquí a Sol sostenido Ok, y La menor Do con bajo en Sol Y terminamos en Re mayor, ok Entonces lo voy a hacer lento con ambas manos Y como les decía, apréndense primero una mano y después la otra Ahí va Ok, va un poquito más rápido porque como que cuando lo hago lento Me equivoco un poco más Ahí va Ok, voy a traer esa parte Ok, aquí Y ahora Aquí Vamos a llegar al Re Y pasamos a La menor Arpegiándolo Ok, ahí va otra vez Voy a hacer primero lo de la mano izquierda, ok Ahí va Eso sería para Sol Ahora Re mayor Pasamos a Mi menor Ahora pasamos a Mi mayor Ok Y aquí en Mi mayor Vamos a hacer lo siguiente Y Vamos a tocar aquí Perdón Vamos a tocar Re Ok En el Re Ahorita Vamos a hacer lo siguiente La mano izquierda Ok Esto ya la había tocado ahorita Vamos a tocar Si Y el Re Ok Y ya bajamos a La menor Entonces con la mano derecha La mano derecha Vamos a hacer lo siguiente Ok Tocamos octaviado Mi menor Y Y Si Y bajamos a lo que viene siendo la menor Entonces ya con ambas manos sería así Y terminamos en Re mayor Y terminamos en Re mayor Y tocamos Sol Y tocamos Sol Ok Y empezaríamos con el coro Digo con el verso Tengo muchas ganas de ver Tengo muchas ganas de verte Y decirte que te extraño Que me estoy volviendo loco Ok Ok básicamente vamos a tocar Ok básicamente vamos a iniciar Sol Tengo muchas ganas Con el orden de la introducción Ok Tengo muchas ganas de verte Ok Acá Re mayor con bajo en Fa sostenido Mirarte a los ojos Mi menor Ahora Mi mayor De decirte que te extraño La menor Ok Que me estoy Aquí vamos a tocar Do con bajo en Sol Volviendo loco Y acabamos ahí Ok En Re mayor con bajo en Fa sostenido Y volvemos a repetir El mismo orden Ok Ya sé que es de madrugada Y que tú te encuentras dormida Mientras tanto me desvelo Recordando aquel día Y ahora Ahora aquí Ojo Que nos dijimos adiós Ok aquí vamos a tocar Do con bajo en Mi Que nos dijimos adiós Ok Caemos en la menor Con un nudo En la garganta Aquí Sol con bajo en Do Y ahora Re mayor con bajo en Fa sostenido Y después Y cariz bajo el corazón Ok Aquí vamos a caer Primero aquí En Re mayor con bajo en Fa sostenido Y cuando diga Y cariz bajo el corazón Ok Cariz bajo el corazón Vamos a hacer Re ya mayor Natural así Ok Cariz bajo El corazón Ok Esperando Perdón ahí Corazón Esperando Corra Rápido La aguja En el reloj Ok Básicamente Básicamente De ese orden Ya lo habíamos visto Ok Si no estás Ok otra vez Si no estás Do con bajo en Sol Yo no funciono Re mayor con bajo en Fa sostenido Voy sin rumbo Re natural Ok Y dirección Caemos en Sol Coro Odio tanto la distancia Ok En el Sol Arrancamos en el coro Odio tanto la De el silo Pasamos de paso La distancia Odio cada centímetro Que ahora no se para Ok Empezamos en Do Y después Re mayor Odio cada centímetro Que ahora no se para Sol Y ahora Odio Que no Odio no tenerte aquí Caemos en Sol Y hacemos el Mi mayor Odio no tenerte aquí Ok Mi mayor con bajo en Sol sostenido Aquí Y ahora Caemos en La menor Odio despertar Do con bajo en Sol Y Re mayor Sin ti Y ahora Odio que te encuentres lejos Y ahí rematamos Ok Sin ti Y ahora Odio que te encuentres Así menor de paso Ok Te es lejos Volvemos a hacer lo mismo Cada vez que te pienso Me consuela ver el cielo Puede ser que hoy no estés Pero no perdió la fe Y ahora De abrazarte Y besarte Otra vez Y hacemos una parte de la introducción Ok Aquí De besarte Do con bajo en Mi Y besarte Otra vez Y hacemos una partecita de la introducción Es la misma Y aquí Y aquí nos quedamos en La Ok Y entra la batería Sigo caminando de frente Entre errores desiertos Por estar sin ti Es difícil Justo desde aquel momento Que nos dijimos adiós Ok Entra la batería Y aquí Sigo caminando de frente Entre errores desiertos Ok Entramos en Sol Y vamos a rematar Entre errores desiertos Ok Estos ya los vimos Estos acordes Re mayor Re mayor con bajo F sostenido Y Mi menor Y después Porque estar sin Ya la habíamos visto Esta también Mi mayor con bajo Sol sostenido Sin ti Es difícil Justo Desde aquel Momento Y ahora Que nos dijimos adiós Con un nudo Y la garganta Y carriz bajo El corazón Si no estás Yo no Funciono Si no estás Yo no Funciono Pues si Rudo Y dirección Ok Básicamente Se repite Y otra vez El coro Odio tanto La distancia Odio Cada centímetro Que ahora Nos separa Odio Que no tenerte aquí Odio Despertar Sin ti Odio Que no estás Tan rico Entre lejos Cada vez Cada vez que te pienso Me consola Al ver el cielo Puede que aún no estés Pero no pierdo la fe De abrazarte Y besarte Otra vez Si aquí caemos en sol Y regresamos Aquí a re mayor Con bajo Fa sostenido Y ahora Puede que hoy Pasamos a mi mayor No estés Pero no pierdo la fe De abrazarte Y besarte Otra vez Y hacemos la introducción Ahí va En esta parte De la mano derecha Vamos a hacer lo siguiente Ok Ok Y en la mano izquierda Fíjense Ahora fíjense Nada más En la mano izquierda Ok 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 Por ejemplo Mi menor Y Terminamos en sol Y bueno Espero que les haya servido De mucha ayuda Este tutorial Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Gracias por ver el video! Gracias.